Se ha declarado oficialmente Maestro, felicitaciones. ¿Qué se siente en una carrera de esta índole, un 6 de enero? Bueno, la verdad que es una emoción muy grande. Se te viene arriba toda la familia, todos los recuerdos. Y una ilusión de un grupo uno de muchos años. Qué caballo espectacular, ¿eh? La verdad que sí. No es por nada. Se podría aplaudir a 400 metros de disco ya, ¿eh? La verdad que nos sorprende a todos cada día. Cada día nos sorprende. Era una carrera realmente difícil. La veíamos muy difícil, pero el caballo es impresionante. Bueno, la felicitación por usted, para todo ese equipo de trabajo. El caballo estaba espectacular de estado. Y la mejor performance en los últimos tiempos, Vildo. Muchas gracias. Muy amable.